Amigos de Emprendedores TV.be, tu canal por internet. Vamos a darle bienvenida a Jacqueline Almestar Muñoz. Ella es directora general de campaña de Armando Sonrisas. Este es un emprendimiento social que busca llevar, beneficiar a un sector de la población. Pero justamente Jacqueline nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, no, más bien, gracias a ti por la invitación. Nosotros somos un grupo de emprendedores, de estudiantes de comunicaciones, que emprendimos este proyecto que se llama Armando Sonrisas, que es una campaña que busca ayudar al hogar de las Bienaventuranzas en Tablada de Lurín. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿en qué consiste la ayuda? La ayuda consiste, primero, ese es un hogar que tiene muchas carencias, ¿no? Entonces nosotros nos hemos propuesto como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los que forman parte del hogar de las Bienaventuranzas. Entonces, una de nuestras metas es suplirla la cena del hogar por seis meses. Por lo que todos estos meses hemos estado recolectando víveres en el Parque San José, en el Mercado de Magdalena y ahorita tenemos un concierto beneficio que se llama Cantando por una Sonrisa, el 29 de noviembre en Trapiche. Cuando hablas de surtir la la cena de las personas, ¿significa víveres? Víveres y alimentos no perecibles. Perfecto. Ahora, cuéntame más de la actividad. Es el 29 de noviembre, ahorita, ¿no es cierto? Sí, este viernes 29 de noviembre en Trapiche. Trapiche Bar Ecológico. Sí, en Barranco va a estar Fernando Reina, Daniela Zambrano, José Alcazaba, diversos artistas, ¿no? Que han sido, son conocidos por el programa Yo Soy, que nos están apoyando. Imitadores. Imitadores. Pero con muy buena voz. Sí, que nos están apoyando. Entonces, las entradas van a ser a beneficio del hogar de las Bienaventuranzas. Qué bueno, qué bueno. Me encanta la idea. Cuéntame, ¿y cuántas personas son a las que van a beneficiar o están beneficiando ya con la recolección de víveres? Sí, en el hogar de las Bienaventuranzas hay aproximadamente 50 personas, entre niños, ancianos, discapacitados, enfermos, enfermos terminales. Entonces, es una ayuda integral. No solamente son niños, sino es cualquier gente necesitada que busca un refugio y que ahí los alberga. Ah, mira, qué interesante. ¿Y hay un sacerdote? ¿Hay alguien que comanda ese grupo? Sí, el hogar de las Bienaventuranzas en sí es una, digamos, es algo autónomo, pero ahorita quien está de director es el sacerdote Omar Sánchez. Perfecto, con ese respaldo también ustedes trabajan. Sí. Perfecto. Bueno, quiero que nos des el correo electrónico, el fanpage de ustedes y también para que, porque no solamente es esta actividad que ya se viene, sino que habrá muchas más, por lo que tú comentas. Sí. Nos pueden buscar en Facebook como Armando Sonrisas, también en Twitter como arroba Armando Sonrisa y para cualquier ayuda pueden comunicarse al correo armando.sonrisasgmail.com y también quería llamar la atención a los empresarios, algunos congresistas, cualquier persona que quiera un ayuno. Necesitamos bastantes auspiciadores porque el hogar no cuenta con una ayuda, digamos, todos los meses del Estado o de la empresa privada y se necesitan a veces muchas cosas. Entonces, cualquier empresa que nos está viendo puede comunicarse con nosotros para brindarnos todo el apoyo que se necesita. Claro, ahora que hay mucha responsabilidad social, ¿no? Sería interesante poder apoyar esta iniciativa. Muy bien, todo esto que recolecten y que junten el 29, más todo lo que han estado copiando, ¿lo van a entregar? ¿Van a hacer una actividad específica también por Navidad? Claro, vamos a hacer una actividad, una chocolatada el primero de diciembre para todos los del Hogar de las Bienaventuranzas y ahí vamos a entregar de manera significativa todo lo que hemos estado recolectando estos meses con, también vamos a comprar muchas cosas, víveres con lo que se recaude del evento. Pero después de ahí cualquier persona que se quiera contactar con nosotros, que quiera darnos donaciones o ayuda económica, puede comunicarse al teléfono que va a salir en pantalla, al mail y nosotros vamos a entregarle cualquier ayuda al hogar, ¿no? Perfecto, cuéntame, ¿y cuántos jóvenes están en esta iniciativa? Somos 23 jóvenes que nos hemos juntado, digamos que todos compartimos los mismos valores, este, nuestro único propósito es ayudar, digamos, hablamos del mismo idioma, entonces nos hemos juntado y todo está surgiendo, digamos, de buena forma. Cuéntame, ¿pero cómo se juntaron? ¿Una actividad? ¿Dónde se conocieron? Bueno, nosotros somos comunicadores, ya estamos egresando, estamos en el último ciclo de ICIL. O sea, es la misma promoción. Ajá. La promo. Sí, sí. Y entonces nos juntamos así y decidimos emprender este proyecto, cada quien, yo por mi parte siempre he estado en programas de desarrollo social, voluntariados, entonces ahora decidimos hacer algo propio, ¿no? Y así nació el proyecto. Perfecto. Muy bien, felicitaciones entonces. Muy bien, gracias por estar aquí, ya saben, todos a colaborar, a colaborar para que junten para este hogar tan importante. Sí, pongan la pieza que haga la diferencia. Muy bien, lindo el lema. Amigos, una pausa, seguimos con más historias. ¡Adiós!